¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un nuevo vídeo no os olvidéis de darle like, suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todo el material escolar para el nuevo curso. ¡Hola Marcos! Yo lo estoy viendo ya y hay un montón. Bueno, os voy a enseñar todo, todísimo. Bueno, ¿tienes ganas? Bueno, antes de empezar a enseñar todo, todísimo, una pregunta. ¿Qué? Porque yo te voy a ir haciendo preguntas durante el vídeo. ¿Sí? Y la primera es ¿tienes ganas de comenzar el curso? No. Esa era... Esa era... Sí, la respuesta era obvia. Bueno, el primer objeto es pegamento. Bueno, eso es importante porque si no, no se puede hacer manualidades. Bueno, os voy a enseñar todo lo que tienes, ¿vale? Vale. Mirad todo lo que tiene Marcos aquí. Mirad, es exagerado todas las cosas que tienes que llevar en Marcos. Esto no te va a caber en una mochila, vas a tener que llevar una mochila de ruedas. ¿Sí? Eso es lo que estaba pensando. ¿Sí? ¿No te importaría? No. Ah, pues como Lucía siempre dice que no, digo lo mismo tú tampoco. Bueno, venga, a ver, pegamento. Dame que te lo guardo por aquí. Pegamento, muy bien. Seguramente que tengamos que reponer más pegamento. ¿Qué te pasa? Te estaba haciendo con la cara. Siempre tienes sueño tú, ¿no? Eso es por la cara lo que hace en Málaga. Eh, segunda cosa. Reglas. Un juego de reglas. Además, esas reglas son especiales, ¿no? Sí, porque se pueden doblar y no se rompen. A ver, saca una y me la enseñas. Son de plástico, ¿no? ¡Hala! Moin, moin. Importantísimo. Genial idea la persona que lo inventó. Un collar. Y una pasada para tu pelo. ¡Hala, qué guapo! Y una gafa. Y una gafa, esas gafas se llevan, esas gafas se llevan de moda ahora, eh. Y veo todo azul. ¡Qué guapo! Y bueno, vamos a guardar la regla. Trotuladores. ¿Cuántos traes? Uno, dos, tres, dos. Marcos. Doce. Marcos, ¿tú sabes que lo pones en la caja? ¿Aquí? Doce. ¿Cuál es tu color favorito de ahí? El rojo. Muy bien. Y después el verde. ¡Hala! El verde me encanta. Y... Ah bueno, ahí está, ahí está, el verde. Y de segundo, una carpeta de color verde, mi favorito, mi color favorito. Esa es una carpeta que tiene fundas, ¿no? Sí, fundas. Eso me imagino que será para guardar las fichas y cosas, ¿no? Es que está dentro de un plástico, no sé. Claro. Bueno, siguiente agujero. Tijeras. Importante. De punta redonda. De punta redonda. Para que no sea peligroso. Además, tiene ahí algo como para poner el nombre, ¿no? Sí, pero esto no se abre bien. Claro, porque tiene ahí algo. Bueno, lo vamos a intentar... Nada, da igual, no se puede. Eh, vale. Siguiente cosa. Carpeta de goma. Que... La típica, la típica carpeta. Claro. No sé para guardar fichas también. No sé para qué sirve, pero bueno. Ahora vamos a cerrar. Siguiente cosa. Bolis. Azul y rojo. Ah, pero son bolis especiales, ¿no? Sí. Claro, porque son bolis borrán bien. Se pueden borrar con una goma. Qué guay, por si te equivocas. Eh, vale. Siguiente cosa. Eh... No llega, no llega. Es que tiene muchas cosas aquí, ¿eh? Gomas. Gomas. Esas las vas a compartir con Lucía, ¿no? Y luego nosotros compramos por internet una caja de gomas entera, ¿qué sí? Cuatro gomas. Eso también es importante para que no te equivoques. Cuatro lápices. Sí, sí. Eso los vas a gastar en el primer trimestre de toda la tarea que vas a hacer. Bueno. Cuatro lápices, un sacapuntas... Un sacapuntas con contenedor. Tú sabes para qué es eso, ¿no? Marcos, lo vas a abrir para que no te tengas que levantar la papelera. Si no todos los niños levantaréis ahí a la papelera a sacar puntas. Sacapuntas. Cuando yo era como tú no existían esos sacapuntas. Y teníamos que hacer, ¿sabes qué? Teníamos que hacer cola para sacar puntas. A ver. Encima tiene una tapadera que lo abres, lo cierras. Y aquí, pues para no abrir esto y tal y sacar puntas, pues tienes que abrir esto. ¡Hala, qué guay! Con tapadera. Y lo cierras. Sacapuntas con tapadera. ¡Qué guay, Marcos! Me encanta. Eso lo tenía yo de pequeña, ¿eh? Siguiente cosa. Gel. Gel. Para desinfectarnos las manos. ¡Hala! Te has echado un montón, ¿eh? Y nos frotamos las manos. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué me he cosido? ¿Cómo que te...? Tienes secas las manos, no vaya a coger las cosas con la mano mojada, que lo va a manchar. Huele eso súper bien. ¿A qué huele? Porque es de melón. Ay, que huele, es verdad, huele hasta aquí. Bueno, siguiente cosa. Un marco. Como yo. Es un blog de... Colores. De cartulina. A ver, aquí pone marco. Claro, esta es la marca. Fuera publicidad, fuera publicidad. Fuera. Bueno, eh... Tercera cosa. Que esto, que no nos ha durado ni medio día porque ya se ha... Se nos ha caído y se ha partido la caja, no pasa nada. Sí. Eso es un compás, ¿no? Ten cuidado, no te cortes. Bueno, no pasa nada. Se puede utilizar. Eh, vale. Siguiente cosa. Lápices de cera. Que trae... ¿De cera o de madera? 18. De madera. No das ni una hoy, eh, Marco. Que trae 18. Muy bien. Vale. Y esto, ¿qué es? Una... Mar... Marquillos. Marquillos. Es un blog de dibujo. Marquilla. 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 No, es un blog de dibujo. Y yo... Este es marquilla y yo marquillo. Muy bien. Y bueno, lo... Lo último que tenemos son los libros. Los cuadernos. ¡Ujala! ¡Qué montaña! Tengo uno celeste, uno morado, otro celeste, más flojo. Uno azul, uno verde, otro celeste, otro azul, otro azul como este, rojo y uno azul más claro. ¡Hala! Cuantos cuadernos, Marcos. A ver, dime, por ejemplo, ¿cuáles vas a utilizar para lengua y para mate? Para esos dos nada más. A ver. Lengua. Verde. Verde, lengua. Pero no lo puedes sacar porque he pesado un montón. Lengua y mate rojo. ¿Tú sabes que yo de pequeña siempre utilizaba el de color rojo para mates? Siempre. No sé por qué, pero siempre lo utilizaba. Bueno, aquí voy a poner matemática. Ah, ¿vas a hacer una portada? Sí. ¡Qué guay! Madre mía, ¿cuántas materiales tenemos? Lápices, cuadernos, reglas... Oye, Marcos, una cosa. ¿Qué? Voy a ir. He visto que te falta una cosa. Un estuche. Es verdad. Es que, ¿qué te pasaba? Que en la tienda, ¿qué? No había ninguno que me gustase. Bueno, y más o menos, ¿cómo te gusta a ti un estuche? Por si acaso yo lo veo. ¿Cómo quisieras tú el estuche para este curso? Uno que tenga una cremallera y otro que tenga tres. Vale. Claro, el de tres para los colores y el de uno para los lápices, gomas, sacapuntas, ¿no? Sí. El primero, una cremallera para los lápices, gomas, sacapuntas, los bolis, todo eso para el que tiene una cremallera y el que tiene tres, pues una para los lápices de madera, otro para los rotuladores y otro para los lápices de cera. Muy bien. Pues bueno, Marcos, ahora toca organizar todo eso. Es verdad. Así que, chicos, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.